La oración de los niños, una maravilla, del libro La Paz Tendrá la Última Palabra, p. 257. El pequeño Jacob tenía 10 años cuando comenzaron las apariciones de Miyubori, en junio de 1981. Huérfano de padre, no tenía más familia que a su madre y vivía con ella en una minúscula casa de piedra y adobe, no lejos de la casa de Mirjana. Como todos los niños de Vijacovici, una de las siete aldeas de Miyubori, Jacob había experimentado el hambre, el frío, la incertidumbre del mañana y la necesidad de luchar muy duramente para sobrevivir. Una tarde, durante una aparición la Virgen le pidió que rezara constantemente, es decir, que estuviera siempre abierto a la presencia de Dios en su corazón. Le aconsejó que rezara con frecuencia pequeñas oraciones muy cortas, al ir a la escuela, al caminar por la calle, al jugar con sus amigos, al sentarse a la mesa, etc. Por ejemplo, Jesús te amo, Señor bendito sea tu nombre, Virgen María, Madre mía, ayúdame te necesito, Dios mío te adoro, gloria a Dios en las alturas, Jesús confío en ti. Padre mío, me abandono a ti. En una palabra, pequeñas oraciones que brotan del corazón. Jacob comprendió muy bien el pedido y decidió ponerlo en práctica. Al día siguiente tenía un partido de fútbol con sus amigos. Hay que mencionar que Jacob es un apasionado del fútbol. Se preparó, corrió hacia la cancha y de repente se dio cuenta de que se había olvidado de rezar por el camino. En realidad, ni pensaba rezar, pues se concentraba en el partido de fútbol y en la alegría que lo esperaba. Pero como ama enormemente a la Santísima Virgen, se detuvo y le rezó un Ave María a toda velocidad, antes de alcanzar a los jugadores. Por la noche, durante la aparición la Virgen le dijo, te agradezco Jacob la oración que me ofreciste, aunque la rezaste muy rápidamente. Después, le mostró una escena en China, un país muy extraño para él. Jacob vio una casa y en una de las habitaciones una cama. Sobre ella yacía un hombre inanimado. La Virgen le dijo, ves a este hombre Jacob, está muerto. Era un hombre muy malo e iba a caer en el infierno. Pero gracias a tu oración, he podido concederle una gracia especial y se ha arrepentido de sus faltas en el último momento. Y por ello, se salvó. Inútil precisar que Jacob quedó profundamente conmovido por esta experiencia. Una sencilla oración hace que un hombre cambie de rumbo para toda la eternidad. ¿Qué poder tiene la oración? Por otra parte, María lo ha dicho. Queridos hijos, si conocieran el valor de la menor de sus oraciones, rezarían sin cesar. Gracias. Gracias. Gracias.